Hola, soy Marbelis, integrante del Grupo Metafísico Caracas y estamos en la transmisión de Metafísica Puerto Ordaz a través de YouTube, de Facebook, del Grupo Metafísico Caracas y en la lista de reproducción de Metafísica Puerto Ordaz también tenemos publicaciones en todas las redes sociales, así que bueno, cuando gusten, buscar contenidos para la interioridad porque mucho contenido hay para diferentes cosas, para cocina, para chistes, para viajes, para la vida diaria pero hay de interioridad, o sea, de esa relación o ese conocimiento de ti mismo y de esa vinculación con la presencia de Dios en ti bueno, ahí sí, y es importante las fuentes fiables la actividad de hoy pertenece a la Cátedra de Coni Mendes y se llama Tratamiento al Tratamiento si estás viendo este video, pues por primera vez, este tipo de videos te recomiendo que, bueno, por supuesto, puedes seguirlo viendo y es importante repasar algunas bases ya este es de una secuencia de varios videos ya hemos tratado temas como el decreto, como el cristianismo dinámico o sea, otros tratamientos y este, al ver este observalo bien medítalo y si tienes algunas duditas pues pasa no te preocupes por eso o si no hay alguna comprensión de alguno de estos aspectos repasa los otros videos y vas a comprender algunas cosas porque ya este es parte de una secuencia de actividades el tratamiento los tratamientos son operaciones o decretos que se aplican y tú cuando los realizas repasas la verdad bueno, se han hecho, por ejemplo, tratamiento para la curación y si tú haces un tratamiento físico pues tú te tomas o te aplicas unas medicinas en particular y por varios días y hasta que te sanes en el caso de estos tratamientos metafísicos recordamos la verdad de la presencia de Dios yo soy hasta que se produce un cambio de conciencia un cambio en sí mismo todas las situaciones que nos suceden son ocasionadas por nosotros mismos y hasta que nosotros logremos cambiar esta conciencia que ha generado esas condiciones entonces cuando cambiamos la conciencia es que cambian las situaciones les decía bueno, en el caso del tratamiento de salud de anclas y de cretas por ejemplo con una una oración científica entonces en el nombre de la magna presencia de Dios yo soy lo que yo soy decreto la manifestación de mi salud perfecta de mis rodillas por ejemplo o de todo en armonía para todo el mundo de acuerdo a la voluntad divina vas a la gracia de manera perfecta gracias padre porque así es la salud porque tienes el derecho a manifestar la salud recuerdas que la presencia de Dios es la salud perfecta y está en ti porque somos parte de la presencia de Dios yo soy y está en nosotros en cada uno de nosotros todos sus aspectos dentro de los cuales está la salud y la vida cuando nosotros nos afianzamos en esa en esa salud y que tenemos el derecho de manifestar la salud perfecta y vamos poniendo en práctica el cuidado de tu templo y lo que es la calificación de la energía que te viene a través de tus pensamientos sentimientos decretos y acciones en positivo siempre y con el uso de esta herramienta manifiestas la salud perfecta y parte de una convicción de la fe en que esto es así y no por fe ciega sino por comprobación porque en el caso del que les dije ahorita la razón científica es totalmente comprobable y todo lo que hacemos en la enseñanza interna metafísica es científico y es comprobable por ti mismo en tu vida misma en el laboratorio de la vida y estos tratamientos bueno para cualquier cosa que querramos cambiar podemos aplicar un tratamiento en específico pero Connie Mendes nos vino a traer hoy bueno nos lo enseña desde desde los años 70 o 60 que hay un tratamiento de tratamientos que cuando tú haces eso tratamiento te blindas y cuando tú repites este tratamiento vas haciendo ese cambio en el inconsciente de lo negativo a lo positivo y ya vamos a ver de lo que se trata nos dice atención esto es lo que nos plantea Connie Mendes al abrir los ojos por la mañana piensa en el sol te visualiza centrado centrada en él y afirma yo soy la radiante presencia de Dios sin limitación sin tiempo ni edad sin impureza y sin imperfección afirma esto pero esta afirmación y este decreto te recomiendo que lo anotes esto se encuentra en el libro 4 en 1 volumen 2 de Connie Mendes ideal la idea es que tengas el libro si lo tienes ubica el capítulo de tratamientos de tratamientos y realizas este decreto todas las mañanas si no lo tienes en el momento bueno adquírelo mientras lo adquieras copia el decreto y hazlo pero hay que hacerlo con conciencia primero ese yo soy yo soy no significa que eres tú tú o sea esta esta persona con nombre apellido o sea va más allá es que cuando tú pronuncias el yo soy además de declarar tu existencia tu vida eso pronuncias el principio de la vida y haces que esa vida se manifieste con lo que viene la vida que fluye en ti lo que te permite estar vivo lo que te permite estar respirar vivir trabajar para moverte desarrollarte y aún más descubrir quién eres realmente tu verdadero ser y cumplir con un plan de una perfección que es lo que vienes a desarrollar ese yo soy entonces es un decreto poderoso el poder de la vida que se manifiesta y lo que sigue se cumple así que nosotros estudiantes de la enseñanza interna que lo practicamos ya más nunca nos ponemos a decir yo soy seguido de algo negativo ni siquiera en bromas siempre vamos a utilizar el yo soy con algo positivo y que más positivo que la radiante presencia de Dios y visualizas te visualizas ese sol ese sol radiante que te cubre que tú te visualizas centrado o sea que todo tu cuerpo está envuelto en ese sol sin limitaciones sin tiempo ni edad y eso hay que darse cuenta de cada una de esas frases sin limitación pues nosotros mismos dejar de limitarnos sin tiempo ni edad ah bueno porque yo tenga tal edad o cual edad no puedo hacer unas cosas no plantéate y lo que quieras lo vas a lograr porque esas son limitaciones que nos ponemos nosotros mismos no importa que seas muy joven no importa que seas adulto no importa que seas adulto mayor no importa siempre porque la presencia de Dios en ti no tiene edad sin impureza y sin imperfección o sea todo perfecto esto es el tratamiento que nos plantea con Inmendes y que ella nos explica que por eso le traje esta le coloque acá esta lámina de esa llama triple que Connie Mendes nos enseñaba como nuestro Cristo interno o sea esa llama triple de conciencia conciencia de buena voluntad conciencia de sabiduría conciencia de amor divino y que en ese está representado en la base del corazón ese átomo maestro un átomo maestro ascendido un átomo que es en ti en tu cuerpo ese átomo es el maestro a partir de él fue que se aglomeraron todos los demás átomos porque él le ha desarrollado en perfección este cuerpo que tienes actualmente y él es luz así como lo vemos allí en la lámina es luz y esa luz se expande y es esa y cubre todo tu todo tu cuerpo y todo tu mundo o sea porque cubre tu cuerpo físico tu vitalidad tus pensamientos tus emociones y está iluminado cubierto por ese sol que es de la presencia de Dios yo soy y si tú y tu mundo que va hasta el ancho de tus brazos eres un sol a donde vas y radias esa energía y lo que está en tu mundo va a surgir dos cosas o dos opciones de lo que está en tu mundo que es tu mundo que es tu mundo bueno lo que ya les decía tus pensamientos sentimientos tu vitalidad tu cuerpo físico y lo que está en donde te estás moviendo donde te estás desempeñando con tu familia con tus por sus vecinos donde trabajas donde estudias donde te desempeñas tú te llevas tu mundo y vas a ver que van a suceder una de estas dos cosas el asunto es que debemos hacer este decreto todos los días al levantarnos para ver los resultados como cualquier tratamiento que te indican te recetan tómese este este medicamento cada ocho horas para ver los resultados eficientemente tienes que tomarlo cada ocho horas si no bueno no está garantizado en este caso de igual manera tenemos que ser disciplinados al uso de este tratamiento todos los días al levantarnos con esa visualización y que maravilla irradiar ese despertar a la presencia de Dios o sea que todo el que contacte ya vaya despertando a la conciencia divina ya ir dejando esa creencia en que somos solo un cuerpo que se va a corromper hay que conectarnos desarrollar esa conciencia la presencia de Dios que está en ti que es buena voluntad sabiduría amor es elevación salud perfecta vida paz provisión de toda cosa buena libertad perdón todo eso y esos leyes que cuando las conocemos las cumplimos nos va de maravilla mentalismo causa y efecto para nombrarles esas dos pero son una lista de son siete que cuando cuando observas en la lista de reproducción puedes también tener esa actividad de los principios universales y entonces ocurre dos dos cosas las cosas todo lo que esté en tu mundo atención todo lo que esté en tu mundo positivo se va a seguir perfeccionando porque es la energía de la presencia yo soy lo más elevado la vibración más elevada a la que estás llamando a la acción y si las cosas no es positiva lo que es algo que esté en tu mundo pues se tendrá que purificar se purifica que es esto personas pero no las personas sino la energía de las personas que están contigo que están cerca de ti o tienen que agarrar mínimos se van a purificar o como cada quien tiene libre el vedrío si no le corresponde si no quiere porque a veces sucede eso gente que no quiera purificarse que no quiera aprender que no quiera evolucionar se te saldrá de tu mundo pero todo lo que va a suceder a raíz de este tratamiento va a ser lo mejor para ti Connie Mendes nos plantea que pongamos en práctica de esta manera si tú conoces alguna comunidad un grupo de personas que estén pasando por situaciones discordantes situaciones puede ser de carencias puede ser de conflicto de algo que no es de la verdad de Dios tú vas piensas en estas personas no pienses en las apariencias que están atravesando sino visualizalas bien visualizalas manifestando lo que corresponde esa armonía esa prosperidad de toda cosa buena eso manifestando la alegría la solidaridad el tener todo lo que requieren sus servicios su libertad y es esa la verdad en la que tienes que pensar como ya tú vienes realizando este decreto tú estás envuelto en esa energía de la presencia de Dios y tú vas con esa actividad le proyectas esa energía positiva a esas personas y eso tendrá su efecto positivo te enteres o no te enteres hay que desapegarse del fruto de la acción también nos dice que lo apliques en algo de tu ambiente o sea algo que tú ves frecuentemente una persona que tenga alguna apariencia en alguna situación muy cercana de familiares o algo que esté pasando tú mismo alguna apariencia y entonces vas a hacer y que esto por ser cercano tú vas a darte cuenta del efecto o sea vas a poder chequear mira qué pasó la persona se cubrió la persona consiguió el empleo la persona o yo mira se me solucionó tal situación entonces nos dice que bueno agarramos como este objetivo pues esta persona y la energía tal que vamos a suponer que la persona no tiene empleo entonces esta persona en la manifestación de de su empleo fabuloso y lo visualizas bien trabajando estés alegre por el desempeño de su actividad y le puedes hacer ese descrédito que haces en la mañana puedes hacerlo pensando en esa persona chévere que esté bien y no hagas más nada no tienes que estar preguntando no tienes que estar buscando no más nada deja que la presencia de Dios actúe y vamos a ver los resultados si es algo que aplicaste para ti para ti mismo entonces vienen las oportunidades vienen las propuestas vienen las positivas y ahí vamos discerniendo por magnetismo porque se va a generar un magnetismo para lograr eso que tú quieres manifestar de la presencia de Dios y como dice el maestro San Germán no recalifiques o sea no estés buscando en la quinta pata del gato no estés buscando el pero las puertas que se abren es por ahí las cosas y sobre todo cuando tú observas que es en armonía se te abre una puerta bueno eso por ahí es ¿si? eso es lo que le tenía preparado para hoy ya saben ya tienen el decreto para realizarlo todos los días por las mañanas vamos a repetir yo soy la radiante presencia de Dios sin limitación sin tiempo ni edad sin impureza y sin imperfección recordando esa visualización del sol y tú centrado en ese sol que no es más que la expansión de ese átomo maestro que está en ti eso es lo que le traía para ustedes estoy atenta a sus comentarios preguntas y todo lo que quieran comunicar un abrazo chao 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 chao